Bueno, para todos los habitantes de Panamá Oeste, pues, que viajan a diario, han visto esta deforestación criminal, porque no hay otra forma de decir lo que han hecho contra todas las selvas que había en la antigua avenida, pues, Mauricio Thatcher. Abdiel González es abogado, y hoy presentará una denuncia contra mi ambiente, contra el MOBI y contra el consorcio. El consorcio de los Macobá. A ver, don Abdiel, bienvenido. Don Fernando, muy buenos días, amigos televidentes. En la mañana de hoy, a las 2 de la tarde, presentaré una denuncia criminal contra el Ministerio de Ambiente, el consorcio Loma-Cobá y contra el Ministerio de Obras Públicas. Se han talado, deforestado 87.5 hectáreas en un área sumamente protegida, de conformidad con el decreto municipal 24 del 4 de abril del 2012. No solamente se ha deforestado de forma, bueno, indiscriminada, sino que, es decir, ¿dónde se fue toda esa madera? ¿Cómo fue el pal... cómo se palió la destrucción de la fauna y de la flora de ese área? Es decir, todo esto ha sido un misterio. Es correcto, es un misterio y llama poderosamente la atención, como usted bien lo indica. La vida silvestre en esta área siempre ha sido abundante, igual que la vida, la fauna, la flor y la fauna. Recordemos que esta fue un área que durante 100 años la República de Panamá no tuvo acceso jurisdiccional, a razón que fueron territorios de la antigua zona del canal. Usted mencionaba algo importante. ¿Qué han hecho con estos árboles? ¿Se ha vendido? ¿Lo han donado? No hay un informe ni del Ministerio del Ambiente ni el consorcio. ¿Y dónde se reforestó esto? Hay presuntamente un acuerdo, un acuerdo supuestamente de reforestar una serie de áreas, pero estamos hablando otro tema. ¿Qué se ha hecho esta madera? ¿Qué la hicieron? ¿Dónde la llevaron? Y otro tema importante, la vida silvestre, los animales que fueron cazados o capturados, ¿qué los han hecho? ¿Dónde los han reubicado? Pero hay un tema bien importante. Se ha investigado, tiene el Ministerio del Ambiente y Información o que se investigue si se está realizando cacería furtiva en estas áreas tan extensas, 87.5 hectáreas. Tienen funcionarios que están dándole seguimiento, que se investigue la aprobación para la consecución de este proyecto. Y otra cosa importante, este es un proyecto que supera los 335 millones de dólares. Y la subpresunta indemnización es por 236 mil dólares. Se debe hacer una investigación si esto compensa la posible afectación de la vida silvestre, la fauna, la posible venta de madera, la posible venta o cacería furtiva de vida silvestre. La pregunta es, ¿el municipio de Reján qué ha dicho a todo esto? Bueno, no tenemos conocimiento. Recordemos que el municipio de Reján y prácticamente las autoridades de Reján se han estado hace mucho tiempo en acefalía. Entonces, la sociedad civil, los ciudadanos que somos moradores en Reján, estamos inquietantes porque las autoridades son transitorias. Y otro tema importante, los arrejaneños, los residentes de Reján, no nos oponemos al desarrollo. Necesitamos vialidad. Pero eso se puede haber hecho de otra forma. Se puede hacer de otra forma. Porque el desarrollo no únicamente es llenar de concreto a un pueblo, a una población. ¿Y qué pasa con el ecosistema? ¿Qué pasa con el eje central de todo desarrollo que es el ser humano? Bueno, otro aspecto importante, el llamado proyecto que se está construyendo, nos preguntamos, ¿se tiene contemplado la protección de lo que se conoce como corredores ecológicos? Que se trate de simular lo más próximo al estado de la naturaleza. ¿Cómo pasan esos animales? ¿Cómo pasan esos animales? Usted ha tocado un tema importante. Recientemente hemos visto y hemos quedado consternados como animales en vías de extensión, como el conocido ocelote, han sido muertos tratando de cruzar la calle. Una calle que prácticamente es un calle, es un sin salida. Esto realmente es inquietante. De allí esperamos que la señora procuradora en esta ocasión inicie o reinicie, por favor, salga de su oficina, salga de su despacho, por lo menos delegue, porque lo que está en juego es la vida del ser humano en el Instituto de Arreján. Recuerden, dos de la tarde, ¿dónde va a ser? Dos de la tarde, en la Procuraduría General de la Nación, presentaremos una denuncia criminal contra el Ministerio del Ambiente, el Consorcio Lomacoa y el Ministerio de Obras Públicas. Y otro aspecto importante, don Correa, para terminar, se nos hace muy difícil entender, comprender, cómo un proyecto de esta naturaleza no le han dado un seguimiento minucioso, minucioso, porque haciendo un paralelo en la Procuraduría, en la Fiscalía, a una persona que se llevó una carretilla, que tenía un valor creo que 80 balboas, enseguida quedó separado del cargo. Acá hablamos de un proyecto millonario que tiene afectaciones en el ser humano, ríos y riachuelos, ríos y riachuelos, cuenca hidrográfica, vida silvestre, recursos naturales, de conformidad con los artículos 409 y 399, que habla de 4 a 6 años de pena. Entonces, esto es alarmante. Vamos a ver qué pasa. Don Andiel González, gracias por estar con nosotros. Gracias.